Vamos a hablar con el comisario Diego Martínez, el jefe de la Policía Comunal de Varadero, que está en línea con nosotros. ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días a usted y a su audiencia. Gracias por habernos atendido. No, al contrario. Dígame, digamos, ¿todavía esta gente no radicó denuncia de este hecho? No se lo puedo asegurar, Danilo. Lo que sí es cierto es que nosotros en horas de la mañana recibimos una alerta de que personas andaban en la zona, dos masculinos andaban en la zona de René Simón y Rodríguez, Oro, Gulnes, aparentemente con una barreta. Al constituirse personal policial se establece que efectivamente estos dos masculinos, René Simón y Rodríguez, en ese lugar habían intentado ingresar a una despensa. Estos masculinos son advertidos por el dueño de la misma. Él no llama al 911, sino que les grita y estos se dan a la fuga. Después estas mismas personas en René Simón, perdón, en Rodríguez, y casi llegando a la intercesión con Castro Barro, también intentan ingresar a otro lugar. De ahí es donde nosotros nos dan la alerta. Se desplazan las unidades móviles y afortunadamente los dos masculinos son detenidos. Uno tiene 18 años de edad y el otro tiene 15. También se le incautó en poder de uno de ellos la barreta. Así que estamos trabajando... ¿Solo la barreta, no dinero o algún elemento de algún comercio o algo por el estilo? No se lo puedo certificar eso, Darío. Pero va a ser importante establecer si no tienen relación o participación en el hecho que usted relataba recién. Y también que esta gente pueda erradicar la denuncia, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo que sí es cierto es que por la proximidad, en lo que tiene que ver a la franja horaria, en el lugar donde se produjo la detención, los llamados previos, sería muy probable que tengan algún tipo de participación, ¿no es cierto? Ahora, lo que nos llamó poderosamente la atención, que también decía el empleado la mañana de hoy, que se atrevieron a esto aquí en el radiocéntrico y con la farmacia de turno, por ejemplo, en frente de la verdulería, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, digamos, pasaron, caminando, corriendo, tiran la piedra y después ingresa, eso es lo que todavía no se puede establecer, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bueno, también ayer le robaron a la familia La Padula, que tiene ahí su casa quinta en calle Estigueta. Sí, Estigueta, entre San Martín y Belgrano. Se encontraron con que, previo a forzar la abertura, ingresaron al interior y se apoderaron de un home theater, algunos cubiertos y herramientas de mano. Estamos trabajando con una afirmación que se nos ha aportado, así que tanto todo el personal del diagnóstico de prevención, como así también el personal de investigación está abocado al análisis de este elemento de prueba, para poder dar con el responsable. Fue alrededor de las once y media de la noche, por lo que se puede ver, ¿no? Exactamente, exactamente, Daniel. ¿Uno de ellos está debidamente identificado por la cámara? No, no, hasta el momento no. Hasta el momento no tenemos certezas respecto de la identidad. Pero se los puede divisar, digamos. Sí, sí, se los puede divisar, sí, sí. ¿Violentan una puerta de reja que tiene esta gente ahí en el lugar? Exacto, exacto. Es una casa, como se dice, como de fin de semana, como casa quinta, ¿no? Ahora, lo que me decía ayer, el doctor Lapadula, yo hablé con él en privado en horas de la tarde, que aparentemente estaban también con algún problema con la alarma, ¿puede ser? No me lo ha certificado el personal que ha hecho las tareas de campo. Así que no se lo puedo certificar, Daniel. Porque teniendo en cuenta una zona alejada y demás, sabemos que siempre suelen contar con un servicio de alarma, ¿no? Sí, sí. Del accidente esta mañana, ¿qué es lo que se sabe? Bueno, por causa que se trata de establecer en el kilómetro 139, carril de serie de 1.6, un micro de larga distancia, condiciona la parte trasera de un camión. Lamentablemente, el conductor del micro está siendo intervenido quirúrgicamente. Tenemos entendido que tiene muy comprometida una extremidad inferior. Y con respecto al resto del pasaje, también hay cinco personas, pero en este caso todas condiciones de alarma. ¿A dónde iban, Martínez? A Capital Federal. Ajá. Hicieron el viaje en Paraná, entre ríos, con destino a Retiro. Comisarios, la empresa Frechabus es el... Exactamente. El ómnibus. Exactamente. ¿Y el camión? El camión es un tipo... ¿Semirremorque? Sí, semirremorque, pero tiene una especie de torva grande, como para el traslado de ricida y demás, que iba tapado con una lena. No se produjo ningún derrame de ningún tipo de producto. En cuanto al pasaje, digamos, todos resultaron ilesos. No, del pasaje, cinco personas fueron trasladadas también al hospital con lesiones menores. Está bien, pero digamos, el único de gravedad ha sido el chofer. Exactamente, sí, sí, sí. De lo que podría haber sido esto un hecho algo peor, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. ¿El chofer del camión también resulta ileso? Sí, 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 sí. ¿Qué más ha pasado en materia de hechos que hayan denunciado? No, no tengo presente otra cuestión. Bueno, y el motivo también de nuestro llamado es por lo que nos hemos enterado en las últimas horas, de que aparentemente ayer, cuando volvían los móviles de La Plata, que habían sido entregados, tuvieron un accidente, de los cuales dos de ellos sufrieron graves consecuencias a sus unidades. Sí, por ahí lo puede sentir en el tono de mi voz. La verdad, siento una gran desazón por el incortunio que ocurrió el día de ayer. Bueno, como sabrá, la población, por gestiones de la señora Intendente Municipal, se asignaron a Varadero un total de cuatro móviles policiales. Tres de ellos son camionetas de la marca Toyota y un automóvil Volkswagen Voyage. Bueno, a partir de las 15 horas de ayer se comenzó la entrega de las unidades en la ciudad de La Plata y una vez realizada la entrega, los efectivos partieron con destino de esta ciudad, haciéndolo por ruta 6. Es así que a 20 kilómetros aproximadamente de la intercesión con ruta 9, se produce la colisión de dos Toyota con un camión. A raíz de esta información me traslado al lugar juntamente con el subcomisario Mario Méndez. Convoco al subcomisario Pascual, perteneciente al destacamento Fátima, dependiente de Pilar, el cual es el encargado de realizar las actuaciones preliminares de rigor en lo que tiene que ver con la constatación y demás, convocar a personal de policía científica para tener las pericias planimétricas y accidentológicas. Cabe indicar, Danilo, que no lo había mencionado, que a raíz de la colisión los dos efectivos resultan ingresos. Bueno, una vez en el lugar y una vez que se observa los daños que presentaban las unidades móviles y escuchar el relato de los conductores, nosotros tenemos una apreciación sobre la posible mecánica de derecho. Aparentemente dos camiones que circulaban a la par frenan abruptamente y molándose el motivo, a raíz de lo cual el primer patrullero que circulaba por el carril rápido, también debe frenar rápidamente. Detrás de este primer patrullero lo hacía otro camión que también circulaba por el carril rápido. Y obviamente detrás de este camión que iba por el carril rápido lo hacía el segundo patrullero. El conductor del segundo patrullero le hace señas de luces al camión que iba por el carril rápido para que le dé paso. El camión le da paso y al momento que lo está, o sea, lo rebasa y se encuentra con el tránsito detenido colisionando el primer patrullero en la parte de atrás y por el impacto que se produce termina el primer patrullero colisionando con el camión que iba adelante a 25, 30 kilómetros. Este camión que circulaba a 25, 30 kilómetros que fue el que primero se detuvo el que primero frenó la velocidad este camión continuó la marcha se demora si se dio cuenta de lo que había sucedido o si no se dio cuenta lo cierto es que se fue del lugar. En este caso también el subcomisario Pascual de Fátima se le ha encomendado la tarea a través de las cámaras y demás tratar de localizar al camión y obviamente al conductor de este camión. Y el segundo camión que es el que le da paso que sería el testigo si se quiere ocular más importante que tiene este siniestro tampoco se detuvo a la veda de la ruta y continuó su marcha. Ahora, teniendo en cuenta de que antes se había producido la colisión entre un camión y el móvil el camión que viene detrás y que intenta... No, no, lo primero no se produce la colisión del motor. Ah, no se produce la colisión primero. No, no, no. No sabemos por qué iban dos camiones prácticamente a la par. O sea, uno estaría rebasando a otro. Pero en determinado momento frenan ambos la velocidad y pasan de circular a 80 a circular a 30. Y ahí es cuando el móvil... Y ahí es cuando el primer patrullero frena. Frena, alcanza a frenar. Y va circulando también a la misma velocidad, 30 kilómetros. Ahora, el segundo patrullero tiene obstruida la visión de lo que sucedía por el camión que circulaba adelante en el carril rápido. Le hace señal luces para que le dé paso. El camionero le da paso y cuando comienza a pasarlo, a rebasarlo, se encuentra con el tránsito detenido. Ahora, a eso apuntaba. Y el camionero no intentó de alguna manera advertir de la situación que se estaba dando adelante porque él tenía la visión de que el tránsito se iba deteniendo. La verdad que lo desconocemos. De nuestra parte... Si uno hace señal de luces y no te da paso el que va adelante, es porque evidentemente algo está pasando. Algo está pasando, sí. La verdad que igual a nosotros nos quedan dudas, por eso es que convocamos... Se hacen todos los casos, ¿no? Pero a nosotros nos interesa sumamente la pericia accidentológica para establecer realmente cómo pudo haber sido la mecánica del hecho. Porque según... Lo que yo le estoy diciendo, Danilo, es el testimonio de los choferes. Sí, sí, por supuesto. Yo entiendo lo mismo que usted está apreciando de que el camionero que va en el carril rápido que le hace señal de luces y tiene que estar viendo el tránsito detenido y comienza a detenerse. Claro. No le veo la posibilidad de que... Obviamente que si lo hizo, lo hizo, pero la verdad que nos deja igualmente algunas dudas y que se van a clarificar con las pericias, ¿no es cierto? O por ahí, por lo general, también comienzan a hacer alguna maniobra con las balizas. Digo, supongamos que el de adelante no lo hizo, pero evidentemente también el de atrás venía un poco distraído o algo de eso. Ay, ¿no? Sí, sí. Algo, porque si no, no podría haberse producido el semejante impacto que tienen las unidades móviles. Las dos unidades se les activaron las bolsas de aire y tienen importantes daños en lo que es la carrocería y motor. ¿Cuál es el que se lleva la peor parte? El primero. El primero porque termina golpeando con el camión. Pero le digo el primero porque los observé en el lugar y vi el desplazamiento de las autopartes, o sea, el desplazamiento de parrilla, radiador y demás. Uno tiene mayor desplazamiento que el otro. Hay uno que es muy posible que con poco dinero se pueda solucionar. Es más, había, luego del impacto quedó en marcha el vehículo. Ahora el otro, la verdad que tiene que verlo un mecánico, a lo mejor estoy equivocado y también tiene una solución, o sea, es salvable, ¿no es cierto? Hay uno que tiene más destrucción que otro. Sí, sí, lamentablemente sí. Y hay uno que tiene incluso la parte trasera digamos también dañada. Exacto, el que está más complicado en lo que respecta a los daños es el primero que tiene el golpe adelante y atrás. Y ese que tiene el golpe adelante y atrás es el que yo le digo que tiene un mayor desplazamiento de las autopartes, que se lo ve notoriamente más dañado, ¿no? Ahora, con semejante impacto usted que digamos tiene experiencia en el manejo de los móviles y demás camionetas tan altas, ¿cómo el camionero de adelante no se detuvo? Y llama la atención, ahora hay que ver también el tipo de camión, a veces son camiones que modelo 80, por ejemplo los Mercedes 15, 18, que son camiones que el motor, el conductor lo tiene al lado, prácticamente al lado, hasta le da calor y produce, si bajar una velocidad a 30 y tienen que remontar de vuelta, produce un ruido importante, y la otra cuestión es que también hay sectores de la ruta 6 en ese lugar que si bien han sido reparados prácticamente en su totalidad, en esa zona está muy deteriorada, así que a lo mejor hasta podría el chofer haber creído que agarró un pozo y no porque iba circulando despacio, agarró un pozo, no queda, digamos, como le dicen en la jerga, no quedan enganchados unos con otros cuando chocan, claro, no, 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 para nada. ¿Iban solos en los móviles? Sí, son efectivos que están habilitados para conducir vehículos oficiales, tienen el carnet 7.1 y los cuatro efectivos son efectivos muy responsables, siempre lo han sido en su labor diaria aquí en la comisaría, así que desde esa óptica no habría, no hay cuestionamiento, no hay cuestionamiento de ningún tipo. Ahora sí, nosotros, debido al importante daño patrimonial, hemos iniciado actuaciones administrativas con intervención de la Autoridad General de Asuntos Internos, como le decía, para establecer el tipo de responsabilidad que le cabe a los choferes y por el otro lado, rápidamente nos vamos a buscar a analizar los daños que se han producido en las unidades, cotejar la cobertura de seguro que se le ha brindado a través del ministerio, a ver si es posible obtener lo que cueste la reparación a través de compañía de seguro, pero ya le digo, la idea nuestra es poder repararlos lo más rápido posible a estas dos unidades. Porque usted se había comprometido con los vecinos de Portela trasladar una unidad hacia la localidad, ¿eso se va a dar? Mire, las necesidades de la localidad de Ineo Portela son reales y por lo tanto nosotros vamos a cumplir con nuestra palabra. Eso es así. haremos una reorganización de las unidades móviles, veremos cómo lo canalizamos. Por otro lado, lo cierto es que no es que nosotros nos quedamos siempre con la posibilidad del arribo o no de móviles nuevos. En este caso la intendenta ha gestionado y ha tenido resultados, pero nosotros por otro lado seguimos con el mantenimiento de las unidades móviles. Y este viernes está, el mecánico nos ha indicado que muy probablemente ya esté en funciones una Ford en Rancher orden 7.5 que tenía defectos en el sistema de inyección y bueno, y otros problemas y esa camioneta va a estar también en funcionamiento. O sea que por lo pronto tendríamos estas dos unidades nuevas y esta que ha sido reparada, será reparada este viernes o va a más tardar el sábado o este lunes venidero, Daniel. Yo lo escucho a usted más allá de la bronca que puede llegar a tener, pero lo escucho bastante tranquilo. Yo quiero ¿quiere que le diga cuál es tu percepción como vecino de Varadero? Dígame. Que es una total imprudencia porque pueden ser muy buenos operativamente pero la verdad que lo de ayer es un accidente sí, sin lugar a dudas pero hay también un daño que le hacen a la comunidad, a ustedes que todos los días tienen que estar llamando para gestionar que hoy no es fácil que un Ministerio de Seguridad te baje un patrullero y ni hablar para el resto de los compañeros que me imagino estarían contentos con que iba a llegar una nueva unidad y demás. Más allá que le repito hay un accidente y que habrá que ver si la imprudencia también jugó un rol en este accidente. No, por eso le digo que pasé por bronca como también todo el personal como usted lo dice porque la parte logística de la dependencia y de las subordinadas es fundamental la capacidad esta capacidad la parte logística y sumarle cuatro unidades nuevas a cualquier dependencia origina una amplitud y un incremento operativo sumamente notorio la verdad que es algo impecable si no lo conseguíamos debido a este infortunio no solamente nosotros toda la policía de Varadero está con desazón y la verdad que esto ha sido un golpe la verdad una adversidad difícil que no va a costar mucho superarla y también esta misma sensación y este mismo sentimiento lo siente el vecino de Varadero que estaba esperanzado también en contar con con una mejora en la seguridad en general y que se vea desmadrado por una por el accionar de una o dos personas o más los que tengan responsabilidad en este siniestro la verdad que a uno como que le cuesta seguir tirando el carro pero por eso no he dormido no he dormido complicado en muchos sentidos porque la verdad que la proyección de seguridad que teníamos prevista con la señora intendenta bueno va a sufrir cambios debido a a este actual panorama pero me lo imagino porque usted ya imagino que antes que llegara a los móviles ya tendría pensado donde poner uno para acá uno para allá digo lo que uno suele hacer cuando hace algo que compra algo nuevo totalmente es más ya hacía rato que lo teníamos programado porque ya la semana anterior era un hecho esta situación y ya se habían diagramado bueno se demoró por cuestiones ajenas a nuestra voluntad y igual se ve que Dios lo quiso decir comisario le mando un abrazo le agradezco mucho que nos hayas atendido no al contrario gracias a ustedes gracias que tengan muy buenos días